¿Qué es la alcaldesa de la historia de Villafranca? Un poco lo que he dicho en mi discurso, terminar todos los grandes proyectos que teníamos de esta legislatura, que tuvimos que dejar de lado por el tema de la pandemia y finalizarlo y lo que he dicho, trabajar codo a codo los últimos siete meses que he quedado. ¿Qué cambios va a haber ahora en la reestructura del equipo de gobierno con la marcha de Rama y la llegada de la nueva concejal? Pues ahora mismo, como siempre hemos dicho desde el principio, era el cumplimiento del pacto de gobierno. Por tanto, modificaciones no hay ninguna. La única modificación ahí es que Joana, lógicamente, pasa a ser concejal y pasa además a ser miembro, en este caso, quinta teniente alcalde. El reparto de lo que son delegaciones de uno y otro, porque lógicamente yo tendré que dejar algunas de las que tenía asumida, pues se verá ya en próximos días. Todavía estamos un poco organizando lo más importante y entendemos que son secundarios porque hemos seguido trabajando y así lo haremos hasta que se acuerde esos extremos. O sea, que entiendo que puestos de confianza y liberaciones se van a quedar tal y como quedaron en el estado. Exactamente igual. ¿Las asociaciones de lo que ha ocurrido en el trinamiento? Pues yo no quiero valorarlo, es algo que sinceramente me da pena, me hubiera gustado que el Grupo Socialista estuviera aquí. Como habéis visto en mi discurso también, les agradecido porque es verdad que he aprendido de ellos y me hubiera gustado que hubieran estado presentes. Lógicamente la decisión es de ellos y habrá que preguntarle a ellos por qué la han hecho. ¿No peligraba la coalición, no? No, no, en absoluto. Nosotros hemos sido respetuosos con el pacto de gobierno que firmamos en 2019 y ante la renuncia del anterior alcalde, pues nosotros hemos respetado los firmados. Por lo tanto, no había ningún problema en ese sentido. ¿Por qué abandonamos? O sea, ¿cuál era la intención del Partido Socialista? Bueno, yo le pedía al Grupo Socialista, en este caso a su portavoz, señor Romero, que hiciera la propuesta que quisiera hacer en torno a la votación, al modelo de votación que se iba a llevar a cabo. Pero no se trataba de que nos diera un discurso, sino que pidiera el tipo de votación que él deseaba. Esa propuesta, como no llegó, pues no se ha podido someter a la consideración de la corporación. ¿Cómo interpreta que el PSOE quisiera que el voto fuera secreto? Pues no lo sé. No sé con qué intención que alguien se equivoque o que... Es que no lo sé. A lo mejor la sorpresa no iba a ser para el equipo de gobierno, sino para el propio Romero, si fuera el voto secreto. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Pues eso. ¿Me imagino que no es un plato de buen gusto y que incluye un poco lo que era el protocolo del pleno? No, no es plato de gusto. A mí me ha tocado presidir este bronco pleno, además con insultos del señor Romero. Yo creo que el que insulta ya se define a sí mismo y, por lo tanto, yo no tengo nada más que añadir. La democracia es así, las leyes están para respetarlas y cuando la ley dice que se vota por el método ordinario o normal, que es a mano alzada, pues no hay ningún problema. Si él hubiera querido proponer otro sistema de votación, se hubiera sometido a la consideración de los grupos políticos y, por mayoría, se hubiera aprobado el que fuera. Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Tuvimos una junta de portavoces donde el señor Piñero planteó que se iba a hacer la votación a mano alzada. Y nosotros le planteamos, sin papeles, sin legislación, que no nos parecía bien, que eso era una barbaridad. Que desde el año 79, que había habido elecciones de alcalde en Villafranca y en todos los sitios de España, se vota secretamente y con urna. Se va llamando a los concejales y concejala, se deposita el voto y se acabó. Y que pensamos que había que hacerlo así. Y él dijo que no, que así no se iba a hacer. Esto estaba bien preparado, porque la prueba está que él no puede ser alcalde en funciones para presidir el Pleno, porque es el número uno de la lista del Partido Popular y se quita para montar el numerito que ha montado. Nosotros, como no puede ser de otra manera, nos asiste el derecho de decir por qué vamos a votar en contra de la propuesta del señor Piñero Lemus. Porque nos parece que no sea justa derecho, que hay seis sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que al ser voto sobre personas hay que hacerlo, voto secreto, pero los tribunales decidirán, pero nosotros vamos a ir a los tribunales, evidentemente. Pero lo más inaudito, independientemente de que ellos hubieran tenido nueve votos y nosotros ocho votos, ¿por qué ese interés por votar secretamente? ¿Qué querían ocultar? Porque no nos parece razonable que en un sitio como Villafranca quieran ocultar el voto de la gente, que es como se tenía que haber hecho, es decir, no, a mano alzada. Ya lo más sorprendente de todo es que me diga que no intervengo, me da la palabra, dice intervenga usted brevemente, y cuando empiezo diciendo por qué votamos en contra según la ley, me quita la palabra. Nos parece totalmente una cacicada, que es a la que nos tiene acostumbrados este señor, por eso la gente de Villafranca no le quiere, este señor, esta vez ha sacado menos votos que otras veces, y ha tenido más concejales, pero nunca ha pasado de cuatro concejales en las distintas candidaturas que se ha presentado. Y como ahora ya sabe que no va a ser candidato del Partido Popular en las próximas, pues está que se sube por las paredes, pero ese es su problema. Nosotros nos parece que aquí lo que ha ocurrido es algo innombrable e impresentable, que se cargan un alcalde de la noche a la mañana y parece que no ha ocurrido nada, y se ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que un alcalde democráticamente elegido por nueve concejales, frente a ocho de quienes ganó las elecciones, pues ha estado gobernando de aquella manera. Nosotros siempre hemos estado diciendo que este ayuntamiento ha sido un desgobierno. Cada uno va por un lado, y en los últimos días se ha estado viendo que había uno tirado a un sitio, otro tirado a otro. Al final ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, que la candidata de ciudadano, que tiene cinco votos y 1.800 votos, cinco concejales y 1.800 votos, y el otro que tiene 1.500, pues no se ha quedado de alcalde. Pero vamos, la denuncia pública es que cómo es posible que se haya hecho lo que se ha hecho en el pleno del ayuntamiento de Villafranca. Que no se deje hablar a la oposición para razonar por qué votamos una cosa y no votamos la otra. Y para no dejarnos hablar, porque según nosotros no se puede hacer como se ha hecho el voto de la alcaldesa. Luego los tribunales decidirán, ya digo que hay seis sentencias del Tribunal Constitucional que establece que el voto, al tratarse de persona, tiene que ser individual y secreto. ¿Es que podría haber sido el resultado distinto si la votación hubiera sido...? Yo no, yo no, porque no tengo por qué pensar lo contrario. Ellos lo pensarían. Eso fue lo que yo le dije en la Junta de Portavoces al señor Lemus. Es que hay algún problema entre ustedes, no se fían de la cuadrilla, ¿por qué no quiere usted que sea el voto secreto? Eso ya se lo dije yo en la Junta de Portavoces el lunes pasado cuando se celebró la Junta de Portavoces. No, no, es que nosotros queremos que sea a mano alzada. A mano alzada es una barbaridad porque se trata de personas. Y la ley establece que cuando se trata de personas el voto es individual y secreto. Pero es que además siempre ha sido así. ¿Ese era el argumento de Piñero que lo que le pedía era que expusiera cuál es el sistema de votación del querido? Claro, pero si es que no me ha dejado. Usted estaba allí, ¿no? Usted estaba allí, pues bueno, pero si esto es muy fácil. Esto era un folio que mañana presentaremos en los tribunales. Un folio donde dice qué artículos de la ley se están incumpliendo, dónde está la sentencia del Tribunal Constitucional, dónde hay cuatro sentencias de cuatro tribunales superiores de justicia y por eso nos oponíamos. Esto es lo que íbamos a decir, solo esto, pero me da la palabra, me dice que sea breve, llevo la primera línea y según quién le ha dicho, la compañera, decía que es que yo estaba echando un mítico. Pero si es que aquí no se habla absolutamente nada de política, se habla de leyes. Este es el argumento que vamos a utilizar. Gracias.